Música Señores, señores Yo quiero que todo el mundo sepa Que lo que estamos hablando hoy es una chelcha Es una chelcha Es una chelcha Todo el respeto para este astro de la bachata Un aplauso fuerte para Frank Reyes Oigan cuando Mi salsa estaba en el show ahorita Mi energía André Gillo Con el superable Y el alfa Y le expresé algo A él Porque él es grande Grande Dios Y después de Dios El embajador de Salcedo de la República Dominicana Yo sé que tú vas a llamar a mí Pero yo quiero pedirte permiso Para llamar a la insuperable que está por ahí también Y el alfa, ¿por qué no? Que venga el alfa también Insuperable Y una bulla para el alfa Para el alfa Una bulla para el alfa Y una bulla Para el cantante urbano Que más cuarto tiene la República Dominicana Espérate, 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 espérate Alfa ¿Quién tiene más cuarto? ¿Tú o Tóxico? No, 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 tú estás exagerando No, no, tú estás exagerando Una bulla para Tóxico Dale pa' acá Tóxico, dale pa' acá Ahora Yo sé que nadie tiene más cuarto Ese Que este tiene que está aquí Pero mira, mira Por eso era que yo andaba buscando un oro Y yo le encontré Cosí que no lo tiene todo en el cuello ¡Guau! Nos lleva demasiado años cantando O sea, nos lleva demasiado años Nos lleva a nosotros O sea, hay que darle banca a Frank Frank Reyes Frank Frank, espero que tú me crees Esta bachata que me gusta a mí ¿Como cuál? O sea, como dice Se acabó Llego en su fin de ser Se acabó Como me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú vayas culpable Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Si se ve bonito Jamás pensé que alguna eterna Nuestro amor Como para siempre Porque tú Has sido deseada Y como llora mi alma Con tus mentiras llenas Con tus mentiras llenas Que tu vida no me diga A ti te ha sido amor Y como llora mi alma Y como llora mi alma Con tus mentiras llenas Con tus mentiras llenas Y como llora mi alma Y como llora mi alma En tu mal Y como llora mi alma Con tus mentiras llenas Hay otra bechera que me gusta escuchar Otra bechera que me encanta Vamos a los ritmos ahí ¿Cuál es el tono de eso? ¿Cuál es el tono de eso? Otra que dice Y me voy a decirte adiós Me voy a la tierra No sé cuál es mi lujo Mi amor me sorprendí Y te soñé Pueblo de tu servidor Mirás que no me olvido Hoy me voy a decirte ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Oye Sigue, sigue, sigue Otra bechera que me gusta tuya ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el tono? Para mí un honor Dale para allá Oye No, pero espérate, espérate Yo creo que pasó mi turno ¿Pasó mi turno? A ver, si no le ves que bachatera, bachatera, bachatera Sí, 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 es dura Hasta la tambora El final Every Matos ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta a ti? La primera que él pegó La primera, la primera ¿Tú te recuerdas el primer tema que tú pegaste? La primera que tú pegaste ¿Pasó decir si el público te ha dicho? ¿Y tú te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas de esa canción? Vamos con el suami Vamos con cántes en el público Te lo voy a poner fin La primera Oye Ernesto Oye, tío ¡Vale para allá! Esta canción Fue la canción Que me abrió la puerta Como artista A mí ¡1993! Escuchen esto Se fue Mi amor Llego La mañana ¡Oh! Mi amor Ya no me pude Solo en mis ojos Y me pido Que ella Sabía Que ella nunca iba a volver Me duele Me duele porque yo no te voy a volver Y ella no Nunca me voy a querer Miren Pero en la vida Tu rehusas Y ya no me pude Me pude Ver Que Dios me pida Siempre Lo rehusas ¡Vamos! Ayúdanse Tehito que le vaya bien que se lo trae suelo que se lo traje que pegue en tus brazos que me dare a gson National Army que no No, 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 no Por la fina, por la fina, por la fina Yo tengo un botiquín, si tú eres rapotín Dale a él, dale a él Yo tengo un botiquín, si tú eres rapotín En bachata Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Alto Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Dale pa' allá, dale pa' allá Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Porque te amo, es verdad Ruedi, Ruedi Ruedi, Ruedi Ruedi, Ruedi Ruedi, Ruedi, Ruedi Princesa, princesa, vamos a darle a la princesa Oye, oye chico, vamos a cantarte otra Bien Hora Ruedi, Ruedi Hoy, otra diez Ahora siemán Báilame en el tubo C sixth Dice ¡Franco! Buenas mismas gracias a Frank Oye Frank ¡Franco! Señora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo Le voy a tomar la palabra, para agradecer en nombre de Frank Reyes de La Insuperable, del Alpha, de Tóxico y quiero que cuando yo cuente hasta 3 que mi futuro, como ves que mi superabre cante otro no, dame, oye cuando yo cuente hasta 3 quiero que todos los que se sienten orgullosos de ser latino de ser dominicano de ser colombiano de ser venezolano de ser ecuatoriano que me hagan una bulla que se sienta en Santo Domingo y voy a encontrar a las 3 todos los que se sienten con la bulla 1, 2 y 3 la bulla oye, Quillo también queremos decirle a la gente que nosotros estamos aquí por la causa que pasó aquí con el huracán y con huracán y sin huracán nosotros seguimos para arriba Fran Fran, que Dios te me bendiga muchas gracias, de verdad vida y salud para mí es un honor compartir con ustedes tarima, saludarlos, dale un abrazo Quillo, te quiero tú el respeto Fran, el respeto tú eres el mejor así que a trabajar y sigue volando muchas gracias gracias Fran tiene un mes gracias